Que no hablen mal de mí, que no hablarán mal de mí, porque a mí no me conoces. Yo soy como las estrellas que están en el firmamento, soy como la luna que brilla en el cielo, como la paloma que al ser tu vuelo, ay, dile a tu padre, que simplemente yo a ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti me quiero.